PEGI 16 Se supone que sería el final Pero no estábamos dispuestos a rendirnos No sin luchar ¿Quieres saber quiénes somos? Somos guardianes Somos cazadores Titanes Hechiceros Somos asaltadores de tesoros Portadores de espadas Asesinos de dioses Nos adentramos en la oscuridad Unidos Exploramos nuestro sistema solar Para recuperar los planetas que nos fueron arrebatados Y destruir a la oscuridad Pero toda acción Tiene consecuencias Hemos enfurecido a un dios El rey de los poseídos Que promete nuestra destrucción Muchos pensarían que lo más sabio sería huir Pero somos la línea que separa la supervivencia De la extinción Somos guardianes Y los guardianes no huyen Luchan Únete a nosotros Y conviértete en leyenda Consigue la aventura Destiny completa con el rey de los poseídos Edición legendaria Que no lo ha sabido O kn rapid Tuve sol O kn Yuri Lexy Tuve sol